Hola amigos de YouTube, yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a analizar a alguien que me han estado pidiendo demasiado ustedes y yo ya lo seguía, la verdad es que ya había visto mucho de su trabajo, es alguien que está creciendo a pasos agigantados enormemente en todas las redes, Instagram yo creo que ya lleva, bueno hasta ahorita me quedé que llevaba 94 mil seguidores, según esto es el baterista más seguido de España y no lo dudo, la verdad es que sí, ustedes ya lo conocen y lo pidieron el estepario siberiano que espero estar pronunciando bien, miren tiene un nuevo video, el estepario siberiano que en YouTube, fíjense este dato, o sea en YouTube yo lo empecé a ver o a seguir cuando llevaba me parece creo que 4 mil y ahorita ya lleva 26 mil 900, o sea es un avance tan rápido, tan extremo y lo mismo pasó en Instagram, la verdad la primera vez que lo vi yo dije ¿de dónde demonios salió? o ¿dónde estaba oculto? que hasta ahorita se dio a conocer o bueno no tanto que se dio a conocer, supongo que anteriormente ya había hecho cosas, pero no había tenido ese empuje o ese impacto tan tan fuerte en la gente y la verdad es que me impresionó demasiado su técnica, su rapidez, es un baterista que se nota que está todo el día sentado estudiando como deberíamos de hacerlo todos exactamente, pero no sin antes recordarles suscríbanse al canal amigos, es muy fácil, es gratis más que nada, recuerden que estos videos es para aprender tanto ustedes de mí como yo de ustedes porque gracias a ustedes he conocido a grandes bateristas y siempre me retroalimentan la información al final del video, recuerden comentarnos aquí abajito algún dato que se nos vaya, ustedes comentenlo para que todos lo sepamos y pues bueno ya saben aquí suscribirse, síganos en Instagram y Facebook también, ahí estamos subiendo cosas diferentes y bueno vámonos, ahora sí ya directamente el Estepario Siberiano, está muy curioso el nombre, la verdad es que es muy original, por ahí creo que en Facebook se llama Jorge, ahorita vamos a revisarlo exactamente porque muchas veces es muy complicado conseguir datos de estos personajes porque no están tan activos en relación de subir imágenes o cosas personales, simplemente suben material, contenido para todos ustedes bateristas y pues para nosotros que mejor también, no sé si su nombre tenga que ver o esté relacionado o lo haya pensado él con la llanura siberiana o este clima o esta región que se llama Estepa que en teoría no es desierto pero no es bosque y por ahí dicen que si lloviera más se convertiría en bosque y si fuera más desértico sería un desierto pues no lo sé la verdad y bueno si le damos doble sentido acá en México también este Parió obviamente no lleva acento pero también sería medio alburezco entonces ya no sabemos sólo él sabrá el nombre el por qué se puso este Parió siberiano pues bien vamos a checar les digo siempre siempre que vemos todo lo que es relacionado a sus redes sociales y cómo desarrolla sus vídeos últimamente ha estado muy muy activo en todas sus redes veo muchísimo de sus vídeos y vean él empezó el canal en el 2014 ya más o menos tiene seis años este canal en todos sus vídeos ya cuenta con un millón de vistas sumando todos los vídeos son muy buenos para ver que no son tantos vídeos este me llamó la atención por qué tiene ahí el drumless o por qué lo subió el de system pero bueno ahorita vamos a checar todo eso vamos a ver también su instagram que es donde más se está desarrollando ahorita y por qué es tan particular o por qué es tan llamativo su personaje o su canal no aparte de que evidentemente pues una bestia tocando batería y por ahí he visto muchos vídeos también donde él se queja de que mucha gente lo ataca y muchos seguidores o gente no sé no sé por qué sólo si te puedo decir si es que algún llega a saber este vídeo es que es normal siempre siempre haber gente mala leche siempre que va a querer hacerte menos aunque seas un máster pues desgraciadamente así funciona aquí las redes sociales no sé por qué existe ese tipo de cosas alguna vez analizamos también a mis haters y veíamos que muchas cosas eran ilógicas otros simplemente pues no les gustaba como tocaba y algunos se meten incluso con mi imagen entonces pues será como si no te gusta no lo veas y punto no la lucita hay muchas cosas que coincido demasiado con él lleva 92 mil 300 seguidores hasta el momento con 820 publicaciones más o menos considerable la vez que si está subiendo material será que tiene 23 años yo tengo mis dudas la verdad es que sí parece un poco más grande de edad por ahí me habían mencionado que él vive en valencia españa él trabaja también con mapex la marca mapex de batería ahí se puede ver esta batería vean vamos a ver un pedacito de su vídeo rolita de la voz god qué buena rola esa este vean es muy común de hecho muchos de sus vídeos él tiene una pesa en la tarola también te cambia muchísimo el sonido es muy aguda su tarola si le gusta y algo que mencionaba él también muchos le preguntaban cómo es que desarrollaste o creciste tan rápido en redes sociales pero él decía es que no fue tan rápido ya venía haciendo vídeos de antes etcétera pero en el momento que decidí hacerlo me compré una cámara diseñé bien mi lugar de estudio de trabajo eso es lo que yo también les menciono siempre trabajen mucho en ese aspecto no que lo visual también sea agradable yo he visto vídeos de bateristas que son muy buenos pero lo hacen en su cuarto lo hacen en él se ve la ropa tirada cosas así y él mencionaba eso hasta mis latas de red bull han llamado la atención a la gente y ahí siempre salen ahí miren están de este lado o el simple hecho de poner una taza en su tarola y él seguir tocando y él menciona que estudia más de ocho horas al día porque bueno pues su trabajo no se lo permite no él trabaja de músico en las noches y trabaja en una orquesta me parece algo menciona así entonces pues evidentemente si tú te dedicas a esto y de esto ganas dinero pues prepárate para que tengas más trabajo no chambea ideas esto que él mismo menciona vamos a ver alguno está cañón eso que que hizo está muy perra sus frases me gustan mucho lo que hace y la ventaja también que tiene es que él también explica mucho de sus vídeos que está tocando vean este está muy curioso que es de after effects él mencionaba algo así todo lo que se puede hacer en after un poquito de jazz muy chido está también muy chido su logo básicamente yo pienso que sí se ha puesto las pilas a pensar a diseñar tanto el aspecto visual tanto evidentemente el aspecto técnico obviamente porque vean también estos vídeos no crean que se hacen en 10 minutos no otra cosa que me da mucho la atención sáquenme de una de ustedes porque mucha gente de los que he visto de españa toda la gente utiliza mail es más común allá tal vez no sé yo supongo que él también ya tiene algún algún patrocinio con ellos y si no estoy seguro que próximamente lo va a tener es muy sencillo bueno no es sencillo el aspecto de trabajar con con patrocinios me refiero a lo que está haciendo le va a ser muy sencillo lograr acercarse a esas marcas incluso por ahí ve que ya lo siguen bateristas nivel top como tomás lang lo sigue drumeo imagínense estoy casi seguro que en unos meses va a estar en el canal de drumeo también y bueno hay muchísimas cosas no la verdad es que es muy es muy polémico también él hasta su forma de ser algo que me gustó mucho en un vídeo es que te enseña cómo hacer trucos de batería bueno trucos con las baquetas y era muy curioso que algunas personas le escribían de que le salían de suerte y evidentemente pues no esto no es suerte amigos esto es estudio es dedicación estar jugando con las baquetas cuando regresaba de la escuela me sentaba a ver la tele y empezaba a jugar con ellas sin saberlo de repente estabas haciendo cosas pero tu atención estaba hacia la televisión él te menciona cómo puedes aguantar ocho horas tocando o cómo es que yo lo aguanto a las dos tres horas ya te vas a empezar a estrestar entonces necesitas mandar tu atención hacia otro punto ya sea la televisión como él también dice que lo hace te sales un ratito 20-30 minutos te despejas regresa seguimos estudiando vean es que hace de todo o sea también mete rumba 2-3 no 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 y bueno vamos a checar igual su facebook les menciono tiene ahí un facebook ya me parece que olvidado veo que no lo siguen tantas personas este es su facebook personal pensé que era la fanpage pero no este fue su vídeo de ayer por ella tiene algunos amigos conocidos lo que les mencionaba está patrocinado por mapex no sé si siga con mapex como tal a veces tienen un año de vigencia los contratos entonces no no sabemos si lo quieren seguir en su fanpage que es esta y bueno pero aquí sí creo que si la tiene abandonada porque esta fue la última publicación del 2017 hoy es un día muy especial para mí para anunciar públicamente la firma del contrato como artista mapex en españa bien pues vámonos directamente al youtube vamos a ver este que acaba de subir ah vean ya metió un intro como tal uy que releón una pregunta imagínense que lo contratara quien les gusta un artista como un laura pausini imagínense que algo así no que es como artista pop que tan complicado podría ser para él mantener el beat o la rola tan 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 precisa no yo sé que a veces muchos de ustedes y yo algunos pensamos que menos es más pero también llega el momento en el que pues hay que empezar a desarrollar y a crecer y a moverse en la canción pero qué tan drástico podría hacer ese movimiento para él el realmente estar sentado como eric moore que lo contrató un artista pop y que las rolas como tal pues si tiene que empezar a hacer un poco más de base hay partes donde sí se extiende incluso hasta canta él en las rolas qué tan complicado será para un baterista el mantener el beat no no sé yo yo quiero pensar quiero pensar que pueda hacerlo sin problema o qué tan frustrante podría ser el momento en el que sigas tocando lo mismo por 34 minutos cuál les gusta cuál les gusta muchachos síganme señálenlo ahí en su pantalla este a miren este es el que les mencionaba ya lo agregue ay anuncios por los que están con alguien a mí también me gusta hola muy buena feña como estamos hoy vamos a aprender a hacer un truco súper sencillo como es este a ver mola eh es la hostia y además tiene una serie de instrucciones que permiten que la ejecución sea súper sencilla y que salga el 90% de casos correctamente mientras que por el lado izquierdo asoman tres dedos con esto que conseguimos crear una desigualdad en la presión de manera que cuando la golpeemos de manera que plantamos la baqueta en medio la bajamos por aquí asoma la punta por aquí asoma el culo tenemos que golpear un poco en medio y tener en cuenta que no es un golpe seco es un golpe que permite que la baqueta salga y por supuesto tiene que ser un golpe vamos a ver qué otro vídeo nos ofrece el estepario siberiano vamos a ver cuál es su vídeo más popular hasta ahora va a llegar a 100 mil vistas su primero que es un chops en español ahora vamos a ver algo rápido para darle otra vista si está muy loco y vean vamos a ver también cuál es su primer vídeo qué es lo que se imaginan que haya sido su primera qué pasó oigan qué fue suena ese platillo ya vieron qué buen uso también el doble pedal este lo subió en el 2015 y sigue jugando mucho con los trucos de baquetas está muy chido eso también que en cierta forma también la verdad es que es parte de un baterista no 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 me puedes decir que tú como baterista solo te gusta estar en la esquina tocando y que nadie te vea pero que sepan que se oye bien no también es parte de ver cómo se desenvuelve en el escenario todo este tipo de cosas está bien chido ella tocaba muy bien desde entonces no sé cuántos años lleve tocando pero se le nota que ya muchos miren uno de slipknot vamos a ver cómo no audicionó para la vez de slipknot que buscaba un baterista y ha estado chido vean aquí está basilian aún este después pasó otra plata otra marca de platillos pero no recuerdo bien el nombre ay miren este marmara cymbals no sé esa no la conocía yo sinceramente bueno hasta ahí se parece al mío vean ay no hay tanta diferencia y él tiene más vistas que poca chavos ah no es cierto pues vean aquí contestó una de mis preguntas creo que sí es posible para un músico virtuoso mantener la esencia de la rola el grupo como tal la batería que realmente es bien eso está muy chido la verdad es que ya ahora sí puede hacer lo que quieras no pues bien vamos a ver uno último y ya nos despedimos para que no se nos alargue tanto este vídeo bien ejercicios en paz vamos a ver hoy os traigo un ejercicio que se basa en la aplicación de nuevo de la clave de rumba de 32 pero para trabajar en este caso los vídeos y bueno amigos hasta aquí mi análisis del estepario siberiano la verdad es que tiene muchísimo que ofrecernos demasiado yo creo que también muchas de sus clases ya son más avanzadas así que tal vez al inicio si vas empezando pues no lo hacen tener mucho están muchos sus vídeos me gustó demasiado les digo está está manteniendo ya también la calidad audio vídeo entonces va a hacer que crezca mucho más rápido muy bien por él y bueno pues ahí les dejo su canal si quieren seguirlo adelante este y pues no comenten cosas feas muchachos no se pasen de lanza no es cierto suscríbanse a mi canal muchachos síganos en instagram y facebook recuerden ahí subimos cosas diferentes estamos haciendo covers clases reviews etcétera 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 hasta la próxima muchachos